Hola familia, estamos encantados otra vez de estar aquí con todos vosotros y poder daros algún remedio que otro para los problemas de la depuración. Ya sabéis que para depurar el cuerpo lo que hay que limpiar siempre es el hígado y para limpiar el hígado hemos traído diferentes cosas y sois amantes de las hierbas tenemos el desmodium y el romero, estas plantas son muy interesantes para tomar un par de tazas al día para dejar limpio el hígado como limpio, como los chorros de oro, dos tacitas al día hervir dos o tres minutitos y ya está, te lo tomas cuando quieras. Aparte de esto, pues si eres amante de las cosas naturales, esto es la cúrcuma en polvo, está dentro de esta bolsita, la cúrcuma se coge una pequeña cantidad de esto, un pequeño polvito de nada y se echa por encima de las comidas. Ya sabéis que la cúrcuma es un buen reconstructor de las neuronas cerebrales, pero aparte de esto va muy bien para el hígado y para un montón de cosas más, pero ahora con que estamos hablando de la depuración del hígado, no podemos hablar media hora seguida de esto solo, así que os recomendamos que pongáis una pequeñísima cantidad, esto es muy barato, una pequeñísima cantidad por encima de las comidas, para tener muchísima más calidad de vida. Y en personas que han tomado muchos medicamentos o que tienen muchos disgustos, que comen muchos fritos o que realmente este verano os habéis pasado aquí en Europa, porque en América el sur hace más frío, aquí os habéis pasado con los helados, la copita y aquellas cosas que pasan, y el hígado realmente se ha enfadado un poco, bueno, pues tenéis algún jarabe, como esta marca o parecida, que tomáis una pequeña cantidad antes de la comida para tener el hígado muy bien. Y si sois amantes de tomar alguna ampollita de estas bien concentradas, como esto de aquí, esta marca o otra, pues se toma una ampollita, una ampollita una por la mañana y una por la tarde en casos graves, en casos de mantenimiento una sola ampollita. Con 20 ampollitas tenéis suficiente para tener el hígado perfectamente bien. Y así de esta manera, pues podríamos decir que las personas que tienen un riesgo algo elevado de pasarse un poco, de tanto en tanto, tienes dolor de cabeza, cefaleas, malas digestiones, gases intestinales, cansancio, impotencia y un montón de cosas de más, dirás, ¿y te tiene que ver esto con el hígado? Sí, porque el hígado tiene más de 300 funciones. El hígado contento, tú también estarás contento y contenta. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!